Con la finalidad de contar con una capital donde el ideal se torne en realidad y todos los ciudadanos y visitantes puedan disfrutar de la misma sin discriminación y en condiciones óptimas según las necesidades y estilos de vida, surgió la web app Ciudad Abierta. Su importancia es que es una plataforma digital para poder hacer un poco más incluyente la ciudad, para poder ir o encontrar dentro de este sitio que lugares son accesibles para todos de acuerdo a tus necesidades, tus gustos, etc. Creemos que la Ciudad de México es una de las ciudades más abiertas, se puede decir por eso el nombre de Ciudad Abierta, tiene información de museos, de centros de entretenimiento, parques, etc. Iniciamos con una base de alrededor de mil lugares en toda la ciudad, zona poniente, sur, occidente, etc. Y ahorita estamos ampliándola cada semana, cada día con día para que sea una base lo más completa posible y que abarque la mayor cantidad de categorías, no solo únicamente comida o restaurante, sino también centros de entretenimiento e inclusive cines. Las categorías en las que se organiza la información para facilitar a los usuarios la búsqueda, que también puede filtrarse por zonas de la ciudad, son comida, infantes, mascotas, accesibilidad y LGBT. Es accesibilidad, movilidad, o sea que es para personas con discapacidad, niños, que es para, pues, a mí me ha tocado, ¿no?, algunos amigos, ¿no?, que ya tienen hijos y dicen, ¿a dónde lo llevo?, o sea, no tengo ningún lugar donde tengan un espacio para que jueguen o para que los puedan cambiar, ¿no?, que son cosas muy elementales. Mascotas, también para que puedas llevar a tu mascota y puedas tenerla ahí al lado, puedan tomar, que tengan inclusive algunos, a lo mejor hasta comida, ¿no?, para que puedan comer. Comunidad LGBT, ¿no?, y la última es comida, que es algo como muy simple, pero a la vez complicado, ¿no?, si eres vegetariano o vegano, muchas veces no hay un lugar que cumpla con las características de tu dieta y es difícil de encontrar, ¿no?, entonces, a lo mejor, entrando aquí, es mucho más sencillo que de acuerdo a la zona en la que vives, puedas poner tus necesidades de dieta y te arroje alguna, algún lugar o alguna solución para que puedas ir a comer. Incluye una breve reseña, los parámetros de acuerdo a estas clasificaciones de qué sí y qué no incluye, se sube y la plataforma es, en toda la redundancia, abierta, porque puede, el usuario puede entrar, calificar el mismo espacio y decir, oye, pues a lo mejor tú pusiste en tu reseña que era vegetariano, pero la realidad es que el único, tiene solo un platillo vegetariano y es malo, por decir un ejemplo, ¿no? La realidad es que queremos que en esta retroalimentación mutua se logre una gran plataforma que sea construida por todos y todas y además se hace un promedio de la calificación ponderada entre la calificación que pone la gente que va a hacer la reseña y la que hace el público. Y por último, tú puedes sugerirlo. O sea, si a lo mejor nosotros por alguna razón no tenemos algún espacio, algún lugar, algún restaurante, algún museo en el radar que tenga estas facilidades, tú puedes sugerirlo para que nosotros vayamos y lo reseñemos y sea incluido, ¿no? La plataforma Ciudad Abierta es accesible para todos. Puede ser consultada desde un celular, tableta o computadora a través de la dirección ciudadabierta.mx y busca crecer e incluir cada vez más espacios que cumplan con los parámetros de inclusión y accesibilidad para todas. Encontramos, por ejemplo, que hay funciones en algunas cadenas de cine que cumplen con ciertos parámetros para personas con discapacidad auditiva o visual que en un futuro queremos inclusive incluir dentro de la plataforma. La plataforma está ahorita en una etapa beta, por llamarlo de alguna manera, en la cual con estas cinco categorías que acabamos de mencionar buscamos arrancar, pero no nos buscamos limitar a ellas. Buscamos ampliar en un mediano plazo a una categoría auditiva, ¿no? Para personas que tengan periodo auditiva que también es algo interesante. Hay muchos lugares que de acuerdo a ciertos decibeles son complicados para ellos y personas con previa visual que aún es más difícil, ¿no? Es, ¿a qué restaurante puede decir que tenga braille? Y es una pregunta que a lo mejor ya no, pues debe haber muchos. La realidad es que no, no hay tantos y queremos que esas personas también tengan, pues disfruten la ciudad al máximo, ¿no? Como debe ser. Me parece que esta plataforma nos gustaría se convirtiera en un incentivo para que más lugares buscaran compartir estos elementos con sus usuarios. Es decir, si hoy tenemos a 100 lugares que cumplen con los cinco parámetros y a lo mejor en dos meses esos mismos 100 lugares van a seguir cumpliendo con los parámetros también cuando agregamos las categorías de pérdida visual y auditiva, que más lugares digan, oye, yo quiero, pues yo quiero estar ahí, yo quiero que la gente sepa que este espacio también es un espacio incluyente y accesible para todos. Entonces creo que esa es la meta real que tenemos a largo plazo, que la ciudad se vuelva en cada uno de sus espacios más incluyente y que esos espacios por sí mismos busquen serlos. La plataforma es una plataforma de todos y es, creo, responsabilidad de todos hacerla mejor. Está abierta, está accesible, la puedes buscar en cualquier buscador, la puedes acceder a ella desde cualquier celular o plataforma, tablet, lo que tengas a la mano. Con información de Víctor Barbosa e imágenes de Eric Gómez, Notimex.